En este vídeo vas a aprender qué es la mayéutica de manera práctica y con ejemplos. Estoy convencido de que te resultará de gran interés si en alguna ocasión haces exposiciones en público o impartes formaciones, porque seguro que una de las cosas que tú quieres es que te presten atención durante todo el tiempo que hablas y además el nivel máximo de atención. ¿En qué consiste la mayéutica? La mayéutica es una estrategia, una forma de discurso que te plantea que la teoría no sólo está en buena parte en la mente del formador o profesor, sino que la teoría está en buena parte en la mente de los alumnos. Por lo tanto, una forma de explicar los temas a nivel teórico que quieres explicar puede ser que tú expliques esa teoría o que tú mediante preguntas obtengas la teoría por parte de tus alumnos, porque también en buena parte está en sus mentes. Entonces es interesante que conozcas que es una técnica de discurso atribuida a Sócrates inicialmente, por eso también a la mayéutica se le llama el método socrático, porque fue promovido por Sócrates a pesar de que no aparece en ninguno de los escritos de Sócrates, sino que fue su discípulo o su alumno Platón en los escritos de Platón, quien atribuye a Sócrates este tipo de técnica en la cual se hacen preguntas para obtener la información por parte de los alumnos y de las alumnas, lo que ellos llamaban los discípulos. El término mayéutica viene del griego mayéutic, que se traduce como la que se ocupa del parto o del embarazo y ayuda luego a parir a las madres. De hecho, la madre de Sócrates tenía precisamente este oficio. Se llamaba fainarate y su trabajo era ayudar a las mujeres durante su embarazo y sobre todo en el momento del parto a dar a luz. Por eso la mayéutica consiste en entender que todos los individuos, todas las personas, estamos embarazados de ideas, embarazados de conocimiento y el papel del maestro o del profesor es ayudar al alumno a dar a luz, a extraer ese conocimiento de dentro como si estuviera como si fuera realmente un parto y el papel del profesor es ayudar al alumno a sacar esos conocimientos, esas ideas de él mismo, de ella misma, mediante la técnica de hacer preguntas. Con ello Sócrates empezó a marcar una diferencia importante distanciándose de la tendencia que había en aquel momento en la Grecia clásica, que eran los sofistas. El término sofista viene del griego sofía, que significa sabiduría, y sofos, que significa sabio. El sabio era aquella persona que transmitía la sabiduría. Entonces los sofistas eran grupos de personas sabias que transmitían o explicaban los conocimientos que contenían sabiduría, lo que hoy en día podríamos decir las lecciones. Entonces ellos el papel que tenían era explicar. La diferencia que marcó Sócrates con los sofistas era que Sócrates conseguía que los alumnos alcanzaran la sabiduría por sí mismos, ayudados únicamente por las preguntas que les formulaba Sócrates. Como vemos entonces, la adquisición del conocimiento y la sabiduría parte de dos métodos diferentes. Cuando tú utilizas la mayéutica en tu discurso, lo que estás haciendo es que mediante preguntas tus alumnos, los asistentes a esas conferencias, aporten parte de la teoría que tú querías explicar. De ese modo les tienes muchísimo más enganchados en el discurso, mucho más atentos y ten la seguridad total de que van a recordar muchísimo más tus clases y tus formaciones. La mayéutica o el discurso socrático es algo muy utilizado, por ejemplo, en el coaching, que habrás escuchado hablar de este término. También en las consultas de psicología, por supuesto. Yo como psicólogo utilizo muchísimo la mayéutica con mis pacientes. También en el liderazgo y la gestión de equipos de trabajo. El líder, el encargado, el responsable, el director de departamento, el director de área, tiene que ser una persona muy hábil utilizando la mayéutica para no siempre dar soluciones, sino también ayudar a que sus trabajadores aporten soluciones y con ello construyan gracias a las soluciones que ellos mismos han aportado. Y por supuesto, la mayéutica es una técnica fundamental cuando estás impartiendo formación. Vamos a ver a continuación un vídeo de una formación en la cual hay cuatro ejemplos concretos de mayéutica. Vas a ver que cuando aparecen esos ejemplos aparece una interrogación junto al vídeo que te va a mostrar que eso es un ejemplo de mayéutica. De este modo, te va a resultar mucho más fácil entender cómo lo puedes hacer tú. Vamos a ver el vídeo. Esto lo estamos planteando para que si en un momento queréis que os vean como buenos oradores o formadores, en el caso de que sea formación, que os vayan a ver porque hacéis estas cosas de aquí. Quizás hayáis escuchado alguna vez eso de si anda como un pato, nada como un pato y hace cua cua como un pato, probablemente sea un pato. Entonces, si tú haces estas cosas que vamos a escribir aquí, que son cosas propias de un buen orador, probablemente te vean como un buen orador. La primera de ellas es cercanía, pero ¿cómo hago yo esto de una manera que yo pueda hacer? Porque para mí esto es una palabra abstracta. ¿Cómo lo puedo hacer yo en la práctica? Interactuar. Dirigiéndote como a iguales. Por ejemplo, dos ideas aquí. Interactuar. No hago monólogos, sino que busco una cierta interacción. O sea, que hay algunos que te transmiten que son superiores a ti porque están ahí. ¿Y cómo te lo transmiten? Para empezar, la postura corporal, incluso el movimiento. Yo he pensado en un profesor y se movía entre la fila, digamos, ¿no? Había un pasillo dentro de los pupitres y se movía... También es fundamental el transmitir emociones, ¿no? El transmitir intensidad y el transmitir pasión. ¿Y qué puedo hacer yo para trasladar pasión? ¿Se os ocurre? ¿Alguna idea que digas? Si yo hago esto, estoy trasladando pasión por lo que hago, por lo que expreso. Por ejemplo. Muy bien. La intensidad. El rostro de la cara. Es decir, que esté como disfrutando el momento. ¿Qué más? ¿Les ocurre? Bueno, hay una forma muy fácil de hacerlo. Y además os aconsejo que cuando tengáis que hacer presentaciones, sobre todo si tenéis una audiencia, tipo 20, 30, 40 personas, lo hagáis. Digo, si yo sé que meter pasión en un tema o que trasladar pasión sirve para aumentar el enganche que tiene la audiencia con ese tema, lo que puedo hacer es decir que el tema me apasiona. Y si yo arranco una presentación mía diciendo, os voy a hablar de un tema que me apasiona. Ya estás trasladando pasión por ese tema. ¿En alguna ocasión habéis tenido algún profesor que ha dicho... Bueno, vamos a arrancar la clase. Yo os pido disculpas porque el tema de hoy es un poquito peñazo. Vamos a hablar de las derivadas. Yo sé que las derivadas no os va a gustar. Pero viene en el temario que nos marca la consellería y es algo que tenemos que dar obligatoriamente. Así que, pues lo siento mucho, pero bueno, es lo que nos queda. Abrirle, por favor, el libro por la página 33 y vamos a ver lo que hay. Si ese profesor empieza diciendo, lo siento mucho porque el tema que nos toca va a ser muy aburrido, ¿cuáles van a ser los resultados? ¿Puedes decir? Bueno, y vamos a hablar de un tema apasionante, que son las derivadas. ¿Has sabido identificar en el vídeo esos cuatro momentos de mayéutica de los que hablaba antes? ¿Has sabido ver la utilidad que ello tiene cuando se presenta en una formación? ¿Lo estás utilizando ya en tus formaciones? ¿Qué utilidad crees que te puede proporcionar para tus formaciones el meter en tu discurso la mayéutica? Respóndeme si quieres a estas preguntas aquí debajo del vídeo y así conozco un poco más tu punto de vista. Espero que te haya gustado este vídeo. Muchas gracias por verme y hasta otra.